Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. Sé bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Cierra tus ojitos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos esta mañana delante de tu presencia. A adorarte, a bendecirte, a pedirte que tengas misericordia con nosotros, de nosotros, Señor. Y que, Señor, nos permita estar en tu presencia, adorándote en espíritu y en verdad, y conociendo tu verdad. Señor, esta palabra que vamos a estudiar podría ser como símbolo que retiñe, Señor. O podría ser, Señor, tu voz hablando a nuestros corazones. O podría ser algo que desechamos. Señor, yo clamo para que todo aquel que está del otro lado de la pantalla, te oiga, te escuche. No a mí, a ti, Señor. Y, Padre, aún yo mismo, mientras expongo tu palabra, pueda escucharte, Señor. Y nuestras vidas puedan ser cambiadas, transformadas, Señor. Señor, ponemos todo el afán del día en tus manos, Señor. Ponemos todo lo que tengamos que hacer en este día, delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, ven con nosotros. Permanece con nosotros. Y que nada que hagamos, Señor, con triste tu Espíritu Santo, que nada que hagamos, Señor, perturbe tu relación con nosotros. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y Amén. Bien, amados, nos toca Deuteronomios capítulo 4. Y vamos a ver cuatro cosas, perdón, tres cosas súper interesantes en esto. Acuérdese que están a punto de entrar a la tierra prometida. Acuérdese que Dios le ha dicho a Moisés, Moisés, vos no vas a entrar, va a entrar Josué, él los va a guiar, vos te vas a quedar de este lado. De hecho, te voy a recoger antes de cruzar. Bueno, no obstante eso, Moisés no está preocupado en que, ay, Dios me quitó, no voy a poder entrar, qué desgracia. No, Moisés sabe que lo que Dios hace es perfecto. Y entonces, Moisés no está preocupado por él, ni porque no va a entrar, sino está preocupado por el pueblo. Y ha empezado a darle una especie de recordatorio al pueblo de todo lo que han vivido, y de todo lo que han hecho, y de sus errores, de sus aciertos. Entonces, está Moisés dando esta, es como una especie de, es como que si estuviera exponiendo la ley delante de ellos. Y entonces, en este capítulo 4, le habla tres cosas que si ustedes pudieran recordarlas, si nosotros pudiéramos recordarlas, va a ser muy bueno. La primera cosa que les habla es presten atención. La segunda es, apártense. Y la tercera cosa es, recuerden. Presten atención, apártense, recuerden. Con esto en mente, vamos a leer la palabra. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. Presten atención, ¿a qué? A la palabra. Lo voy a poner aquí, entre nuestros apuntes. Perdónenme, un segundito. A ver. Ahora sí. Ok. La primera cosa que vamos a poner aquí es, presten atención a la palabra. Esto va a ser del 1 hasta el 14. Y mis amados, si hay algo que le cuesta al ser humano, si hay algo que el ser humano toma en poco, es el prestar atención a la palabra. Y el Espíritu Santo sabía de eso, por eso está usando la boca de Moisés para amonestarlos a ellos, y también, mientras lo amonesta a ellos, amonestarnos a usted y a mí. Presten atención a la palabra. Fíjense que les dice, oigan los estatutos y decretos que yo les enseño, ejecútenlos. Oigan. Ejecuten. Voy a ir poniendo las cosas que él enseña. Oigan. Ejecuten la palabra. Ejecuten. La palabra. Pero además de eso le dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, versículo 2, ni disminuiréis de ella. Voy a poner aquí, no añadan. Y me gustaría un poquito reflexionar respecto de esto. ¿Sabes por qué? Porque en el último tiempo, y fue así como yo aprendí también cuando comenzaba en la vida cristiana. Hermano, tomamos una porcioncita de la palabra y hacemos toda una doctrina de esa porcioncita. Tomamos un pedacito. Es como que si usted agarrara una carta de alguien y dijera, bueno, voy a hacer una, voy a decir, voy a definir qué me dijo este, solamente leyendo el saludo inicial. O voy a definir, o voy a entender esta carta, perdón mis amados. O voy a definir lo que dice esta carta, simple y sencillamente, escuchando, o leyendo el final. Con el final me basta y me sobra. Y lo que está diciendo aquí, Moisés, señores, presten atención a toda la palabra. Esto se trata de toda la palabra. Esto no es simple y sencillamente cosa de, de, de un, de una porción. Entonces, oigan la palabra, pero hay que oír no solamente una parte, la que me gusta, la que mejor se acomoda a mi pensamiento. No, es necesario oír toda la palabra. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Muy importante. ¿Cómo voy a, cómo voy a poder ejecutar instrucciones si no las leo al pie de la letra? Es como querer, a ver, vamos a aprender factoreo, o vamos a, vamos a aprender, no sé, pues, logaritmos, alguna cosa de esas de matemáticas. Y solo presto atención a una de las reglas de matemáticas. No, no necesito las otras, con esta ya me basta. Con toda seguridad que iremos a, que terminaremos en error. O también la otra sería, bueno, yo sé la regla número uno, y a esa regla número uno, yo le voy a aumentar estas otras cosas, y con eso me va a salir bien. No, es imposible. Entonces, por eso es importante oír la palabra, pero hay que oírla toda. Hermanos, yo veo muchas iglesias bíblicas que no salen, que no salen de la doctrina del Espíritu Santo. Y sí, tienen una buena doctrina del Espíritu Santo, pero nada más que eso, pero escuche, aquí dice, oigan toda la palabra, oigan los estatutos y decretos que yo les enseño, ejecutanlo, y vivan. Por cierto, el conocer la palabra, y el vivir la palabra, trae vida a nuestros corazones. El conocer la palabra, y vivir la palabra, transforma nuestros corazones. Entonces, mis amados, qué importante que es que prestemos atención a la palabra, oigamos la palabra, pero oigamos la palabra, prestando absoluta atención, con la mayor de las atenciones, porque de eso se trata nuestra vida eterna, de eso se trata nuestra buena relación con Dios, de eso se trata absolutamente todo lo que está relacionado, con nuestro Padre Celestial, de esto se trata, el que usted y yo entendamos ciertamente lo que Dios nos está diciendo. Entonces, qué importantísimo que usted y yo, mi amado, podamos entender esto, y ejecutarlo en nuestra vida. Otra cosa importantísima es que si usted se fija, él dice ejecuten la palabra, hay mucha gente, me incluyo, que sabemos, que conocemos versículos, y que simple y sencillamente lo sabemos y no lo vivimos. Por ejemplo, no se unan en yugo desigual, apártense de fornicación, no engañen, no paguen cohecho, no estafen, ese tipo de cosas están sumamente claras en la palabra, y muchos la sabemos, y los cristianos la sabemos, pero no la aplicamos, no la vivimos, y entonces lo que él está diciendo aquí es, oye, ejecútenla, y no le aumenten, ni le quiten. hermanos, luego dice en el versículo, al final del versículo 2 dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y, perdón, que yo os ordeno, y luego le da razones, él a Israel, les da muestras de, por qué debían guardar la palabra, vuestros, oh, vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal, peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, peor, destruyó Jehová tu Dios, de en medio de ti, es decir, los que se apartaron de la palabra, Dios los destruyó, más ustedes siguieron a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos, hoy, ustedes que siguieron, oye, ustedes que no se apartaron en aquella ocasión, en pos de lo que Baal, peor les enseñó, ¿se acuerdan lo que, de qué será todo? Dios les había dicho, ustedes no se van a mezclar con ningún otro pueblo, y ellos, se mezclaron, con Baal, peor, y eso ocasionó, que, que terminen fornicando, y el Señor se enojó por eso, y estaba molesto con Dios, hermano, una cosa importante, es que, si usted conoce la palabra, y usted no quiere obedecerla, usted tiene un problema con Dios, usted tiene un problema con Dios, y mire, usted le puede dar todo tipo de argumentos a Dios, pero, no podrá convencerlo, de, 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 de que usted está bien, porque, dice la palabra, que de ningún modo, él tendrá por inocente, al malvado, y, cuando, cuando está hablando de inocente, por al malvado, es ese, el que conoce, y no quiere obedecer, por cierto, ¿cómo anda usted de obediencia? ¿Usted presta atención a la palabra del Señor? ¿Usted ejecuta la palabra del Señor? ¿Usted pone por obra? Presten atención, oigan, ejecuten la palabra, no añadan ni quiten, no añadan ni quiten, dice, más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Entonces es importante prestar atención a la palabra del Señor, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así, en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardadlos pues, y ponedlos por obra, ¿qué quiere decir guardarlos? Perdón, aquí, guárdenla, y pónganla, ¿qué quiere decir guardarla? Quiere decir no cambiarla, no tergiversarla, quiere decir así, esto es lo que mi Dios dice, no lo voy a cambiar, esto es lo que mi Dios dice, lo voy a vivir, del modo que lo dice, no voy a buscarle verihuecos, y no, pero es que esto no es tan así, ya sabe, porque si vamos al griego, y vamos al hebreo, y no sé qué, y esto no significa tan esto, sino es esto otro, hermano, si es muy bueno estudiar la palabra del Señor, si es muy bueno conocer la palabra del Señor, pero si tú estudias la palabra del Señor, para encontrar verihuecos, para apoyar tu pecado, tu actitud es perversa, y probablemente no tienes nada que ver con Dios, y hay mucha gente que la estudia así, la estudia para refutar, para pelear, y definen como a ellos les parece, y ya está, sigo, mira yo he enseñado estatutos y decretos, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, estoy leyendo el versículo 6, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos, y dirán ciertamente pueblo sabio, y entendido nación grande es esta, viste lo que les está diciendo, saben la manera en que ustedes van a ser de verdad especial, es que ustedes oyen la palabra, ejecutan la palabra, no le añaden ni le quiten, la guardan y la ponen por obra, eso es lo que va a ser notorio delante de los demás pueblos, ustedes son, y ya está, la guardan y la ponen por obra, Gracias. 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 Les hago oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Voy a poner aquí, el vivir y enseñar la palabra nos guía a sabiduría de lo alto que comienza en temer a Dios. Hermanos amados, perdón, aquí me equivoqué, ahí está. La sabiduría que viene de lo alto, que es benigna, pacífica, etc., esa sabiduría nos enseña a temer a Dios y ese temor a Dios proviene como resultado del conocimiento del Dios de la palabra. Constantemente yo cuestiono a las personas que me dicen, yo soy cristiano, y les digo, ¿bíblico? ¿Cristiano bíblico? Porque cristianos así de nombre hay muchos. Dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, en continiebles nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él los anunció su pacto al cual los mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Está diciendo, el Dios invisible pero real ha hecho señales, milagros y prodigios entre ustedes. Y él los anunció su pacto, dice, más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y él los anunció su pacto al cual los mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. No te voy a hacer una estadística de cuántas veces dice para que lo pongáis por obra, para que lo pongáis por obra, para que lo pongáis por obra. Pero sin hacerte una estadística, es notorio que Dios está recomendando no solamente conocer la palabra, sino ejecutar la palabra, hacer la palabra. Así que presten atención a la palabra. Y la segunda cosa que les habla es, el permanecer en la palabra los va a guardar de apartarse en pos de otros dioses. Hermanos, si hay algo peligroso en la vida del cristiano es que, si no conocemos al Dios de la Biblia, cualquier cosa que nos digan que es Dios, nosotros terminaremos creyéndola. Y cualquier señal o milagro que hagan delante de nosotros podría confundirnos y creer que se trata de Dios. Pero acuérdese que hay un enemigo de nuestras almas, acuérdese que hay, que está Satanás en esta tierra, que fue destituido del cielo y que nunca más volverá allí. Y que ya no hay misericordia para él, pero que a pesar de que él tentó al primer hombre y lo hizo caer, Dios en su infinito amor nos ha dado a nosotros una segunda oportunidad. Y de estar caído nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Pero es importante que nosotros entendamos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que es importantísimo saber o entender o recordar algo que Dios o Moisés les va a recordar de parte de Dios en el capítulo 5. Oye Jehová vuestro, oye Israel Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No hay dioses, no hay dioses, hay un solo Dios. Ese Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se llama la Trinidad de Dios. Usted lo puede ver en toda la palabra manifestándose. Desde el principio hasta el final usted podrá ver la obra del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo en toda la Biblia. Y usted acuérdese que el Señor Jesucristo es el único mediador. La manera que el Padre escogió para que nos reunamos a Él, para que nos acerquemos a Él, es el Señor Jesucristo. Es solo creyendo y aceptando el sacrificio de Cristo y aceptando el Señorío de Cristo para nuestras vidas. Y esto me lleva al segundo punto y es que Dios a través de Moisés les recomienda que se aparten de la idolatría. Hermanos, esto va a ser del 15 hasta el 40. Hermanos, no porque ocurra un milagro quiere decir que Dios lo hizo. No porque a mí me parezca precioso y sublime quiere decir que Dios está ahí. No porque la ceremonia sea tan bonita que me llenó de sentimientos, sensaciones y emociones quiere decir que Dios está ahí. Así que es importantísimo. En primer lugar, me gusta mucho el orden que le da. Señores, presten atención a la palabra. Eso los va a preservar de no apartarse en pos de la idolatría. De apartarse de todo lo que es idolatría e irse en pos de lo que dice la palabra. El prestar atención a la palabra va a hacer que ustedes jamás quieran tener prácticas idolátricas. Hemos sido livianos con la palabra, está diciendo Moisés. Porque acuérdense que han pecado en el desierto montones de veces. El Señor les ha dado reprimendas. Entonces ahora les está diciendo, apártense de la idolatría. Por cierto, ellos están en el preámbulo de entrar a una tierra donde todo era idolatría. Bueno, dice, guardad, versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste. Y el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arraste sobre la tierra, figura de pez alguno que caía en el agua debajo de la tierra. Y luego dice algo interesante, pero quiero poner en primer lugar esto. No utilicen ningún tipo de imagen. Te quiero comentar algo. Esa palabra imagen también se traduce como ícono. No te hagas ningún ícono para recordarme. Usted sabe que en los años 90 apareció el pececito, apareció la figura del pececito, que por cierto, había sido usado en los tiempos de la persecución de la iglesia, había sido usado como una manera de definir que alguien era cristiano. Entonces, la manera de yo descubrir a otro cristiano, era algunos cristianos para reconocerse con otros, dibujaban la figura del pez en la tierra. Pero mire lo peligroso y pernicioso de esto. Porque de repente, de a poco, los cristianos fuimos adoptando la figura del pez, y te hablo de cristianos evangélicos, y de repente nos identificamos con la figura del pez. Pero escuche, ¿acaso el que hizo el milagro de los panes y los peces, la multiplicación de los peces, no fue el Señor Jesucristo? ¿Acaso el que nos hizo pescadores de hombres no fue el Señor Jesucristo? ¿Por qué yo me voy a representar con un... ¿Por qué yo voy a representar lo que Cristo hizo con un pez, si en realidad el que merece honra y gloria es Él? Y es interesante, porque en medios de cristianos evangélicos se usa, y no, porque en los tiempos bíblicos se usó, y ahora yo lo uso. Tenga cuidado, tenga cuidado. Oye, no se hagan ningún tipo de figura, ni humana, ni efigie, ni varón, ni hembra, ¿no le dice algo esto? Yo oro para que el Espíritu Santo esté hablando a su corazón. Y mi hermano amado, ni lo conozco, a algunos sí los conozco, a los de la congregación, pero a la gran mayoría no los conozco de los que se conectan. ¿Por qué tendría que importarme tanto, apartarme, apartarte de la verdad, diciéndote, no, no, si fuera bueno que tú te hagas íconos, imágenes y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gano yo apartándote de esa verdad? Si no, en todo caso, aumentar juicios sobre mi cabeza. Pero sí, quiero decirte, lo importante es que tú te apartes de estas cosas. Y lo primero que se tiene que apartar de estas cosas es tu corazón. El Señor tu Dios habló de en medio de la columna, dice Moisés, pero ustedes no lo vieron. No lo vieron. Entonces, no se hagan algo visible para representar a Dios. No hagan íconos de Dios. Bueno, no utilicen ningún tipo de imagen. Te lo voy a poner entre paréntesis. Ícono. Es decir, no utilicé íconos. Ok, siguiente cosa que dice, mire, figura de animal alguno en la tierra, pez, es interesante porque dice, figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, ya vio, figura de pez, pero ¿qué hacemos? No, yo soy cristiano, entonces para mí, en mi auto voy a poner el pez, en mi cuaderno, en esto, en todo pongo el pez para que, espera un latito. Mejor que poner el pez, mejor que poner inscripciones, incluso veo, veo personas que ponen una inscripción bíblica, ¿no? En su auto, y los veo peleando con la gente, los veo peleando con los micros, veo micros donde, donde hay un tremendo versículo atrás, pero el micrero va rompiendo todas las leyes de tránsito, y abusando de las demás personas, en el, en la coyuntura de que él tiene un vehículo más grande, donde se cruza, se mete, se para donde quiere, etcétera, etcétera, pero atrás tiene un tremendo letrero, temed a Dios y dadle gloria. Entonces, hermano, no estoy en contra de que usted tenga un versículo y lo escriba en los dinteles de la puerta, y lo escriba en su casa, y en su auto si usted quiere, pero tenga cuidado, de ser consecuente con aquello. Oye, no se van a hacer figuras de pez, efigie, de varón, de hembra, ni de ningún animal que se arrastre, ni en el agua, ni debajo de la tierra. Versículo 19, no sea que alces tus ojos, mire, está diciendo, ¿saben qué? No se hagan representaciones, porque va a comenzar como algo sano, y va a terminar luego siendo idolatría, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros, Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, perdón, del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día, y Jehová se enojó contra mí, por ser causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, y entraría en la buena tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, así que voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra, no utilicen ningún tipo de imagen, acuérdense, que ustedes, son separados, para Dios, de entre todos los pueblos, de la tierra, hermanos, que importante que es conocer la palabra, porque la palabra nos aparta de idolatría, y que importante que es, conocer la palabra, porque la palabra nos lleva a entender, que somos de verdad santos, y nuestro Dios es santo, santo, así que yo voy a morir, en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, o imagen, de ninguna cosa, que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso, otra vez, apártense de la idolatría, no usen ningún tipo de imagen, acuérdense, no usen ningún tipo de imagen, ningún tipo, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, nada, ni de lo que hay en las aguas, ningún tipo de animal, ningún tipo de ser humano, absolutamente nada, y acuérdense, el Dios que ustedes siguen, es el Dios invisible, no se lo puede representar, hay una sola manera de representarlo, en ese tiempo, y en aquel tiempo, había una sola manera de representarlo, ¿sabe cuál era? Israel era la representación del Dios vivo, Israel mostraba la santidad de Dios, Israel estaba llamado a eso, pero no lo hicieron, y ahora nos toca a ti y a mí, tú y yo somos encargados de mostrar, el único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, tú eres salvo por Jesucristo, por cierto, ¿le has recibido ya como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, te aconsejo que lo hagas, tírate de rodillas por ahí en tu casa, y pídele que Él sea tu Señor y Salvador, y pídele que te perdone, de todo pecado de tu vida pasada, aún de lo bueno que hayas hecho en tu vida pasada, pídele perdón, porque todo lo que hiciste en tu vida pasada, sin Él, es vanidad, y entrégale tu corazón, y entrégale tu vida, y por fin probarás, lo deleitosa que es la, paz que sobrepasa todo entendimiento, oye, y acuérdate, dice, Jehová, tu Dios es fuego consumidor, y Dios celoso, Dios es fuego consumidor, para los idólatras, para los idólatras, porque, Él es Dios celoso, quiero mostrarle algo, ¿qué pasaría, si usted como mamá, viene su hijo, y le dice, ay mamá, ¿sabe qué? yo le pedí a la vecina, que hable con usted, acerca de este asunto, toda vez que yo quiera algo de mi madre, me voy a acercar, a través de mi perrito, o de mi perrita, o me voy a acercar, a través de mi lorita, lorita, decíle a mi mamá, por favor, que necesito, ropa planchada, para salir mañana, etcétera, etcétera, lorita, decíle a, yo te pensó, lo ofensivo que sería, o al papá mismo, no me dirijo a mi padre, y le voy a hablar solamente a mi madre, mamá, decíle a mi padre esto, decíle a mi padre, tu padre va a llegar un latito, pero un latito, el que, el que, el que, el que te sustenta, el que, el que te engendró, soy yo, yo soy tu padre, yo soy el cabeza de hogar, yo soy el que te guía, pero eso es lo que está tratando de evitar el Señor, porque cuando, ponemos nuestra vista en otra cosa, nos olvidamos, y Dios es celoso, y es un celo, no como el tuyo, animal carnal y diabólico, es un celo, santo, no se hagan ninguna figura, porque van a terminar, inclinando su corazón a esas cosas, no lo hagan, no, está bien, disfruten la naturaleza, pero no idolatren la naturaleza, disfruten, a los demás seres humanos, pero no idolatren a los seres humanos, disfruten, utilicen bien el dinero, que yo les proveo a través de sus trabajos, pero no lo idolatren, ¿me está entendiendo? Sigo, cuando hayan engendrado hijos y nietos, y hayan envejecido en la tierra, si os corrompieres, e hicieres escultura e imagen de cualquier otra cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, y que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasasteis y al ordán, para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará, esto se hizo realidad en Israel, todavía están apartados de Israel, y aunque el Señor les quitó la idolatría, les quedó mucha idolatría, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de manera de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieras en angustia, y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios, y oyeréis su voz, de repente usted ha sido un adorador de Satanás, de repente usted ha sido un idólatra, que ha adorado a santos creados por hombres, o santos determinados como santos por hombres, de repente usted ha sido de los que adoraban a los animales, y hoy está en un tiempo de angustia, quizás usted está en un hospital a punto de morirse de COVID, o de alguna otra enfermedad, pero ¿sabe qué es lo glorioso de esto? que está diciendo, oye si hoy decidís apartarte de la idolatría, hoy yo te puedo restaurar, hoy yo te puedo sanar, hoy yo te puedo curar, voy a poner aquí, siempre les doy oportunidad de apartarse de la idolatría, búsquenme, hoy, qué maravilloso, el Dios que dice, oye yo soy celoso, yo soy Dios celoso, no sea que los destruya, está diciendo, ¿saben? pero aunque sean idólatras, estoy dispuesto a perdonarlos, si ustedes se vuelven a mí de todo corazón, y luego da una enseñanza preciosa, porque dice, oye, porque pregunten ahora, si en los tiempos pasados, que han sido antes de ustedes, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando del medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación, de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros, Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses, que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él, desde los cielos, te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra, te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras, en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia, después de ellos, y te sacó de Egipto, con su presencia, y con su gran poder, para echar de delante, tu presencia, a naciones grandes, y más fuertes que tú, y para introducirte, y darte su tierra, por heredad como hoy, aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos, y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días, sobre la tierra, que Jehová tu Dios te da, para siempre, hermanos, que bueno que es Dios, porque Dios no te manda a conocerlo, oye, quiero que me conozcas, ¿cómo te voy a conocer? lo sé, puedes buscar la manera de conocerme, si yo te importo, puedes buscarme, no, 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 Dios es tan precioso hermano, tan misericordioso, tan lleno de gracia, para con nosotros, que dice, señores, este soy yo, se presenta a través de la Biblia, este soy yo, así soy yo, vengan, me estoy dando a conocer a ustedes, porque los quiero conmigo, tengo pensamientos de paz, y no de mal, para darles el fin que esperan, vengan, vengan, y no importa, que tan bajo hayan caído, no importa que tan lejos estén de mí, no importa que tan muertos estén, y te estoy hablando, muerto en vida, verdad, muerto espiritualmente, vengan, estoy dispuesto a perdonar, y esto me lleva al tercer punto de hoy, y es que, recuerden, que Dios, es, grande, en, misericordia, hermanos, si hay algo, que debemos recordar, todos los días, de nuestra vida, es que el Dios, que nos llamó, es grande, en misericordia, si usted se acuerda, él se ha presentado, muchas veces diciendo, Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, dice, entonces aportó Moisés, tres ciudades, a este lado del Jordán, en el nacimiento del sol, para que huyese el hielo homicida, que matase a su prójimo, sin intención, sin haber tenido enemistad, con él nunca antes, y que huyendo, a una de estas ciudades, salvase su vida, de ser en el desierto, en tierra de la llanura, para los ruenitas, ramo de engalagat, para los gaditas, y Golán en Bazán, para los de Manaseis, esta pues es la ley, que Moisés puso delante, de los hijos de Israel, estos son los testimonios, los estatutos, y los decretos, que habló Moisés, a los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Zeón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, el cual derrotó Moisés, con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Bazán, dos reyes de los amorreos, que estaban de este lado del Jordán, al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera, del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón, y todo el Arabá, de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisgá, hermanos amados, dos cosas, y con esto cierro, la primera, una muestra, de su misericordia, es su palabra, usted quiere conocer al Dios de la misericordia, conozca al Dios de la Biblia, usted quiere ser parte de la misericordia, pues entienda lo que dice la Biblia, y viva lo que dice la Biblia, usted quiere disfrutar de la misericordia de Dios, pues la manera en este tiempo, es acérquese a Dios, a través del Señor Jesucristo, no hay otro, el Señor Jesucristo es Dios, hecho carne, el verbo hecho carne, murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser salvos, toda la palabra habla de él, y toda la palabra, es una muestra de la misericordia, gracia y amor incondicional, del Señor, entonces una muestra de su misericordia, es su palabra, pero la otra cosa que le quiero mostrar, y con esto acabo es, Dios siempre, tiene disponible, su misericordia, Dios siempre tiene disponible su misericordia, en tanto que se dice, hoy, sabe mi amado, si usted puede decir, hoy, esta mañana, pues, usted es un bienaventurado, y usted tiene posibilidades, de volver, de acercarse a Dios, de buscar a Dios, si usted nunca lo conoció, si usted nunca lo buscó, si usted nunca estuvo con él, si usted no había oído de él, y por casualidad está oyendo este estudio, este es un buen día, para experimentar la misericordia de Dios, Dios tiene misericordia, así que, presten atención a la palabra, apártense de idolatría, y acuérdense, Dios es el Dios de la misericordia, oramos, gracias Señor, por este tiempo, te pido que amplíes en el corazón de mis hermanos, tu verdad, y Señor, te glorifiques, en la vida de cada uno de ellos, y en la mía, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, Señor, y gracias por ser misericordioso, te bendecimos y adoramos, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor, amén, y amén, recuerda, la misericordia de Dios, se hará real, hoy en tu vida, si tú, buscas de todo corazón, un espacio, un lugar, donde estés a solas, y ahí hablas con el Dios invisible, y le dices, Padre, yo te suplico que perdones todos mis pecados, y que el Señor Jesucristo, sea mi Señor y Salvador, y que su sangre me limpie, y me cubra, para limpiarme de toda maldad, y Señor, te entrego mi vida hoy, y te pido que me permitas entender tu palabra, escudriñar tu palabra, conocer tu palabra, vivir tu palabra, y Señor, que me apartes de toda idolatría, y Señor, gracias, porque tú eres un Dios, grande en misericordia, lento para la ira, el anhelo de mi corazón, es que si por primera vez, oyes acerca del Señor Jesucristo, hoy le puedas entregar tu vida, la palabra del Señor dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, que tengas un día precioso, te veo en el estudio de Segunda de Samuel.